Pero vamos a empezar el programa con la que ha sido la noticia del día. La circulación de una nueva versión de los llamados Kenji videos grabados por el congresista Moisés Mamani. Aparecieron el día de hoy y dice cosas realmente increíbles sobre cómo se tejió toda esta especie de conspiración para impedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y habla de personajes que uno simplemente no podría imaginarse que han sido parte de esta operación. Incluyendo el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Vamos a desmenuzar juntos estos Kenji videos, esta nueva edición de los Kenji videos con ustedes. Comencemos con el primero. Lo sacan al tío, el otro tío que va a dejar no va a defender a mi viejo. En octubre se pronuncia la CDH. Y el tío que le haría va a estar debilitado y va a acatar todo lo que le iba a dejar. Pero hay otra versión, dice, hay otra versión también dice que lo que tú mencionaste puede ser que lo presidenen al PPK y justo le haga rezar a nuestro presidente. Es otra versión. Ahora dice la versión también dice, mira, si lo sacamos a este viejo, el otro presidente, pues puta madre, o sea, el que va a entrar, le llame a ese viejo. O sea, mi cara no va a estar debilitado. Perdón, perdón. Mi cara no va a estar nada. O sea, eso, o sea, que yo, pero ese es el miedo que tengo. Es el miedo, es el miedo que tengo. Es la madre, ¿no? O sea, yo, yo, sé que lo quiero a tu viejo, pero, puta, que revese, que revese. Yo también tengo miedo, o sea. ¿Te revese la gana? O sea, nuevamente revese, por favor. O sea, si mi cara está, eso me va a estar debilitado. ¿Cuántos somos humanos hoy día? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos seríamos hoy día? Nosotros. Contigo, 19. O sea, 19 seríamos hoy día. Contigo. Conmigo. Donde mi viejo ponga la mano, asegura la reelección. Bueno, yo como político, ¿qué hay que hacer? Si tú estás de acuerdo, mañana desayunas con Alberto, ¿no? Claro. Y en la tarde almuerzas con Pedro Pablo, para que los compromisos sean otra cosa. Si tú estás de acuerdo, o sea, mañana desayunas a la, ¿no? No, nueve de la mañana, con Alberto. Ya. Y almuerzas con Pedro Pablo. Pero, ahora quiero saber, o sea, ¿qué nos ofrece? ¿Qué es lo que tú quieres? Obras para la protección, desarrollo, progreso. No es que nada, horas. Y justo hemos aprobado, hoy día, ahorita. La ampliación. Esto es lo último que hemos aprobado. Las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. El último proyecto es este, pero solo que le han bajado las fechas, nada más. ¿Tú qué, tú por qué estás en el Congreso? ¿No saben ni lo que aprueba? No, no, no. No estuve acá sin usted. Estaba un poco más. No estuve. No estuve acá. Bueno, lo que acá está absolutamente claro, es que Kenji lo que está diciendo es, si se cae el tío, o sea, se está refiriendo a Pedro Pablo Kuczynski, y entra Vizcarra de primer vicepresidente, se puede caer el indulto a Alberto Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tomar una resolución en las próximas semanas sobre este tema, y no tenían ninguna confianza. O sea, además, queda claro cuando dicen desayunas con Alberto y almuerzas con Pedro Pablo Kuczynski, es que Alberto Fujimori, por boca del propio Kenji Fujimori, era parte activa de toda esta operación. Bueno, y lo demás es una reiteración. O sea, una vez más nos dicen que aquella gente que votaba en contra de la vacancia recibía prevendas, recibía obras, recibía un trato, digamos, especial por parte del gobierno. Pero veamos y escuchemos esta segunda parte de esta nueva versión de los Kenji Videos. Hay otra cosa. Cuando hemos estado ahí, no hemos tenido ni mierda y mendigando. Si entra Vizcarra, todo por decir, ya han amarrado, vas a tener apoyo, van a seguir las mismas mierdas. ¿Cuánto están entrando en el teléfono? Bueno, mira, a mí... 5 mil nomás, pues. Uno de los propósitos de presupuesto se ha comprado una casa entera por razón de San Isidro. Otra en La Molina. Otra en una casa en Asia con una camioneta Audi. Yesenia se ha comprado un Audi 7. Yesenia Ponce en Asia. Tami Alimborgo, por sacarme la mierda, ha recibido 40 millones de soles. ¿Te acuerdas que me sacó la mierda? Ya, ese tiene una casa en La Molina Nueva. ¿Tú crees que me puedo comprar una casa? Pues primero tengo que pagar mi dedo de campaña. Usted ya está ahora sigo pagando la ley de mi departamento. Tú conoces mi casa. Mi hija quisiera vivir... Mi hijo o mi hija quisiera vivir en un lugar mucho mejor de donde estoy. El presidente comitó el presupuesto anterior y esta, que se exigen los dos mil. A parte de los dos mil. Si no, no les ofregan, se lo van a joder, porque no van a... Ah, está ahí, está ahí pedo, porque recién no tenemos pedo, nosotros no estamos pedidos. Así se está manejando. Usted, y así lo dicen a nosotros los heridos. Yo les voy a tener, que tienes que tener alcalde que tenga sus proyectos aptos. Ajá. Y que sea un tema de... Ah, carretera... 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 No, es que me pare... Sí, no, sí, sí, te le dije... Y eso y la sociedad está ahí, muchas, ¿no? Sí, es que le dije. Vamos con Bruno, yo te digo el lunes va y yo te digo con Bruno. Muy aparte, Fendi es el que mira todo. Si tú quieres que Bruno te lo diga, un te lo dice el otro. Vas a ver gente que dice el día, vas a ver su voto. No solo de Fosa Popular, sino hasta de los ojos. Y a veces otras cosas. También en el Estado aquí hay un grupito de Fosa Popular que sigue sacando votos. Tú no te crees que Beteta ha agarrado y eso lo ha aprobado. Solamente ha bajado fecha, pero lo ha aprobado. Porque ellos ya le han hecho algo, pero. ¿Y quiénes son? O sea, más. Yo creo que por eso han pedido 300 millones o 200 millones. Están forrados. Forrados. Pero cualquier cosa me pase, ¿me blindan? ¿Aquí? Blindado. 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 Entonces tenemos el respaldo del queche. Tenemos el respaldo del propio secretario de la OEA. Yo me he reunido con el secretario de la OEA. Con el señor Almagro. ¿Ya es que me dijo él? Gracias a ti y a todo tu lucha. Me trata de evitar el golpe que le querían ver el presidente Cuchita. Ahora, nosotros somos un proyecto. Yo de acá a 15 días comienzo el proceso de inicio para inscribir, o sea, comenzar a tener nuestro partido político. Es un proceso. Primero tenemos que ver, creo que mañana se ven los nombres, ven los nombres y el nombre parecido. Pasan 10 días, 15 días y te dicen ya ese nombre queda. Una vez teniendo esa resolución, que muere un mes, un mes y medio, con esa resolución va y se compran los kits. Estamos hablando para un partido, para este, para los municipales. No, 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 no. 2021. 2021. Lo que hemos escuchado y leído por esta transcripción, porque el audio en algunos momentos es difícil de entender, si no se escucha con paciencia y repetidas veces, es simplemente escandaloso. No solo por la cantidad de información que siguen revelando de los privilegios y los negocios en los que aparentemente están muchísimos congresistas y que tendrían que explicar. Cómo dice Yesenia Ponce, por ejemplo, para comprarse un Audi 7, que es un carro carísimo, ¿no es cierto? O cómo han hecho algunos para comprarse casas en un balneario, ¿no es cierto?, tan exclusivo como Asia. Lo grave de esta secuencia del audio es que Kenji Fujimori da por hecho de que el Tribunal Constitucional está con él y que los respalda, porque siempre habla en plural, además, de este proyecto en común que define y que tendría como destino el que fuera candidato a la presidencia del año 2021. Es decir, un proyecto en común con Pedro Pablo Kuczynski, con la participación directa de su padre Alberto Fujimori, donde él iba a ser el candidato. Pero dice algo que va a ser sumamente grave, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima semana es la Cumbre de las Américas en Lima. O sea, ¿cómo es posible que el señor Luis Almagro, si es verdad lo que dice Kenji Fujimori, haya estado involucrado de manera directa en impedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski porque supuestamente era un golpe? Esto va a tener que ser explicado. Yo no sé cuál es el procedimiento. Yo no sé si el Congreso peruano tiene la facultad de citar al secretario general de la OEA o el Ministerio Público de Perú tiene esa facultad, pero en todo caso el secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, lo debe a una explicación. ¿Es verdad o no es verdad lo que dice Kenji Fujimori sobre él? Miren esta secuencia que viene donde Kenji hace una asociación directa entre el destino de Pedro Pablo Kuczynski como presidente y el destino de su padre en relación al indulto. Adelante, por favor. El presidente, si lo tenemos a PPK, la madre, ¿lo van a meter a presión? No, ahí va a ser. Acá en realidad, ¿qué tal? Sí, dime. Yo te digo, por ejemplo, en WhatsApp, mi abogado, que es el abogado del presidente, él va a defender la fiscalía cualquier cosa. Lo peor que puede pasar, tú ya has visto cómo son las reuniones de bancada, cómo me están castigados, es lo peor que te puede pasar. Que abran un comité de disciplina y que tengas que dar tus descargos y que de ahí, Cecilia, Chacón, César Segura, se empiecen a lanzar insultos de todo calibre. Es lo peor que puede pasar. Si quieres evitar eso, no vayas. Zúrrate en este comité. Es decir, para Kenji está directamente asociado, como hemos dicho, el tema del indulto con el tema de la permanencia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto, una vez más, nos plantea este asunto perverso, porque yo entiendo que hay muchísima gente en el Perú que simpatiza con Alberto Fujimori, que está mortificada por las condiciones de salud en que aparentemente está y que consideraba que era un gesto humanitario el darle un indulto a este hombre. Pero lo que ha ocurrido acá es que la decisión del dar el indulto no tiene nada que ver con que el señor Pedro Pablo Kuczynski se conmovió por el sufrimiento de un anciano. Fue una simple y vulgar transacción. Yo te doy el indulto, tú me impides la vacancia presidencial pese a todas las evidencias que hay de mis vinculaciones con Odebrecht. Es decir, no importa la moral pública, no importa que el presidente haya dicho mentiras, no importa que sus vinculaciones con las constructoras y en particular con Odebrecht sean cada vez mayores. Nada de eso importa. Lo que importa es la transacción. Es una cosa simplemente increíble. Pero en esta secuencia, porque se supone, lo que vamos a ver a continuación es increíble, se supone que esta versión, porque todo el mundo lo niega, el Ministerio Público ha sido enfático en decir que ellos han recibido las copias de los videos y audios e inmediatamente han sido lacrados. O sea que la información no ha salido del Ministerio Público. Esta información que se filtró en las últimas horas ha salido aparentemente de Fuerza Popular, pero se le chispoteó esto donde Kenji Fujimori hace cargos gravísimos contra tres de los más importantes dirigentes de este movimiento. Adelante, por favor. Lo que pudo meter presión al viejo y de puta madre, nuevamente retorne por salvar a su pellejo. Eso es lo que le mete, es lo que mete el retorno. Esto no está cagada. Eso no anda con la cabeza. Eso es lo que pueden hacer regresar. No va a regresar. Esto no está cagada con su marido. Odebrecht. Entonces, Letona, Alcorta y Galarreta recibió plata de Odebrecht. ¿No dicen que nadie puede decir que han recibido plata de Odebrecht? Ah, qué bien. A ver. Letona, Alcorta y Galarreta recibieron plata de Odebrecht. Lo dice Kenny Fujimori. Lo va a tener que acreditar. ¿Es eso parte de la declaración que va a prestar el día martes ante el Ministerio Público, donde ha ofrecido colaborar con respecto a la investigación que está haciendo precisamente el área de lavado de activos del Ministerio Público sobre este tema del financiamiento de la campaña de Fuerza 2011 y de Fuerza Popular? Bueno, yo he hablado con Lourdes Alcorta que estaba hoy día furiosa y ha publicado en el Twitter respuestas, ¿no? Como la que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Acaban de informarme que el diario Correo publica hoy un audio, ¿no? Y donde dice que ella recibió plata de oro, lo desmiento, dice, ¿no? Está indignada y aparentemente ha preferido no salir porque, como lo decía José Rocha hace unos minutos acá, en exitosa, tal vez no podría controlar su reacción, ¿no? Y vamos a escuchar ahora en esta última secuencia, en esta quinta secuencia que hemos seleccionado de estos nuevos Kenny videos, el tema de la relación entre el indulto y la vacancia. Miren y escuchen, por favor. Dice, tú vas a consolidar la libertad de Diego. Tú la vas a consolidar. Nosotros la hemos sacado, pero tú la vas a consolidar. Bueno, tremenda preocupación, ¿no es cierto?, de Kenji Fujimori sobre el tema del indulto. Es decir, aparentemente Pedro Pablo Kuczynski tenía un compromiso en relación al tema del indulto que iba tan lejos como incluso haberse comprometido a desacatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta lo insinúa salirse, ¿no?, del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tal de defender su permanencia, ¿no es cierto?, en la presidencia de la República en contra de la vacancia. Yo les voy a mostrar un adelanto de lo que ha sido la entrevista con César Villanueva el día de hoy en la mañana en Palacio. ¡Gracias!